Buenas noches. Se acaba de festejar, pues aconteció en un 13 de mayo. El de 1917, la aparición de la Virgen a la pequeña Lucía, de 10 años de edad, y a sus más pequeños primos, Jacinta y Francisco, de 9 y 6 años respectivamente, en lo alto de la cuesta de la coba, diría, en Fátima. Con tal motivo, a continuación, trataremos de las apariciones marianas. Estamos en mayo, en el mes de María, centrándonos en la de Umbe, en Montumbe, en Vizcaya. Para tratar de las apariciones de la Virgen en Umbe, así como en otros temas de especial interés relacionados con fuerzas ocultas, se encuentran con nosotros doña Inés Arrieta, hija de Felisa Sistiaga, la vidente de las apariciones de la Virgen de Umbe. Don Michel Casas, escritor y periodista, publicará en breve su novela mi amigo invisible. Este sendero que transita ahora Manuel es el mismo por el que caminara hace 25 años la Virgen para dirigirse desde este pozo al caserío donde pidió se le dedicara una capilla así lo testimonian miles de devotos Caminar por el sendero donde la Virgen ha pasado descalzo y el descalzo también ha pasado y dar aquí una vuelta a la Virgen, hacer las mis oraciones y con la su divina ayuda y de Dios, aquí estoy, curado Y para mí la Virgen de Hombre, pues desde que vine aquí, cada vez me llama más Mire, yo vine andando desde dos caminos con las uñas fuera de los pies Las uñas se me han caído, el agua de la Virgen me ha curado Las uñas se me han caído de los pies y la Virgen fue quien me las ha vuelto otra vez Yo necesitaba venir a Hombre Yo decía, pues donde sale esta agua yo la tengo que ver Yo necesito ir allí y porque no se puede bañar pero yo me cogería y ahora mismo me metería en esa agua Vamos, es que, para mí es vital En este pequeño caserío del apacible Valle de Humbe situado a 16 kilómetros de Bilbao fue donde en 1941 Felisa Sistiaga, una sencilla campesina vasca fallecida ahora hace seis años dijo haber visto por primera vez la aparición de la Virgen La primera aparición de la Virgen a mi madre fue el 25 de marzo de 1941 entonces tenía 32 años le tocaron la puerta, salió y al de poco rato le vio en un rincón de la casa leyendo un libro en atitud de acción ella le pidió que le llevase con ella ese día la Virgen no la habló y 27 años transcurrieron sin ver más a la Virgen 28 años más tarde en 1969 se le volvió a aparecer la Virgen a Felisa para comunicarle el poder curativo de las aguas del pozo se le volvió a aparecer y hasta 1990 en que murió tuvo 60 apariciones a partir de ese momento y en diversas ocasiones se suceden los mensajes y apariciones de la Virgen y se dan las primeras curaciones entre ellas la del propio esposo de Felisa Bonifacio Arrieta que sanó de una enfermedad incurable el 23 de julio de 1969 a las 10 de la mañana la Virgen Santísima bajó a este pozo ella misma recorrió el camino de aquí al establo y allí se le apareció a mi madre a Felisa asistía Garozco y le dijo el primer día que yo vine a verte bajé en el pozo y este agua queda bendecida desde hoy para siempre que se laven la cara y los pies enfermos y sanos en ese día estaba la hierba muy alta de aquí a a la casa y por donde la Virgen pasó quedó peinada como obedecida y honrada la naturaleza a su reina doblada toda hacia la casa sin aplastarla ni estropearla desde ese día las curaciones de cuerpo y alma en este lugar han sido innumerables pues este rosario traíamos nosotros para rezar era un rosario negro con los estalabones dorados que mi madre había comprado para la boda de mi hermana Feli entonces le presentó en la mano el rosario a la Virgen la Madre y le dijo que la cogiera por la cruz y así lo hizo lo presentó en un momento desapareció de nuestra vista el rosario y cuando lo devolvió era solamente luz el rosario y al perder la luz se fue viendo como el color que ustedes ven ahora en madera natural y los estalabones quedaron en mate y la Virgen le dijo así fue mi primer rosario la devoción a la Virgen pura dolorosa va en aumento y son cientos los casos de sanaciones muchas de ellas insólitas mediante el agua milagrosa de un sufría de bronquios y estema vino con mi hija andando me lavé la cara y en el acto quedé limpia del estema y de los bronquios una misma semana pues yo estaba en cama ya desahuciada a los médicos me dijo que el único momento que tenía era la silla de ruedas entonces yo en vez de la silla de ruedas como estaba en cama no podía moverme claro y vino una prima mía a verme y dice mira hija mía en el momento que te pongas mejor que te levanten una semanica pues te llevaremos para el junio a un ven porque yo se les decía a mis hijos que me traje así y no querían mamá si solo hay una virgen pues igual te pude currar la del pilar y digo no que tengo que dar el sacrificio de ir a verla yo se reían ¿sabes? y a este dice no te preocupes mamá que te llevaré yo y este fue el que me trajo aquí me cogió en brazos me lo dejó mío en la escalera y me metió en el coche como una cosa muerta mire me metió vinimos aquí rezamos el rosario a la virgen me metían en el agua me lavo bien aquí mi amiga estoy en tratamiento y cada vez que eso vamos ella me pone una mano aunque como se suele decir todos a lo mejor no merecemos pero yo estoy muy agradecido porque me cada vez que he tenido ya llevo unas operaciones y yo he salido bien que se le va a hacer o sea bajo tratamiento pero estoy muy agradecido yo he padecido bastante de enfermedades espirituales después de haber gastado varios dineros grandes cuantidades tanto en Portugal como aquí en España tuve que ocurrir aquí vino y ocurri aquí y gracias a Dios estoy curando cumpliendo la petición expresa de la virgen la familia abandonó el caserío para dedicarlo al culto y la oración desde entonces devotos de todos los lugares acuden los sábados y festivos a rezar el rosario en la casa de la virgen y a purificarse con el agua de la fuente no faltan los fieles habituales que se acercan al caserío en cualquier momento para testimoniar su devoción en la intimidad y el silencio personas que dicen tener poderes de sanación y videncia están convencidas de los efectos benéficos del agua de hume yo tengo consultas como tal como medium y magnetista ahora lógicamente si desempeño un papel pequeñito creo que es importante todo aquello que sea pregonar a los cuatro vientos las curaciones extraordinarias que este agua está efectuando y que seguirá efectuando yo venía a por agua cogía en bidones para luego entregar a la gente que yo creía oportuno en tarros de cristal vamos de lo que fuera preciso entonces se dieron se dieron curaciones extraordinarias en la consulta que es en mi casa es una consulta muy sencilla en mi habitación una chavala pues que estaba como un tombi un tombi ya de lo peor que puede le quitabas las babas le quitabas todo era imposible porque era como los de diáfra igual 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 la cogió Helen y yo pues no sé qué decirle le dio el agua bendita a todos me dio agua para dar en casa a todos hasta la persona que tenía mala y no sé pues estuvo la chavalita tres días desde que ella no tuvo monos ni tuvo nada y era no sé llegué en condiciones pero vamos muy lamentables y me llevaron donde Helen no sé empezó a dar magnetismo y agua de hume bañándome limpiándome constantemente en casa también y bueno estuve como tres días medio dormida o sea no tenía ni síndrome de abstinencia ni nada en absoluto y bueno en menos de 25 días estaba completamente recuperada de una hepatitis C de creíble sin ningún síndrome de abstinencia de ni físico ni psíquico haciendo una vida absolutamente normal etcétera etcétera hoy es el día voy a resumir entre después me han venido muchísimos problemas que he acudido a ella y con esa fuerza acudiendo aquí a un B todos los sábados que me da una paz una tranquilidad me ha enseñado a perdonar me ha enseñado a conocerme a mí misma y no sé yo veo que 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 soy mejor en cada momento que tenía que me sentía mal pues yo me daba esa agua y vamos es que me relajaba y entonces decía bueno tengo que seguir adelante tengo que seguir luchando con con esta esto y empecé a mejorar vamos increíble sin embargo algo que sorprende de este lugar de devoción mariana es la ausencia casi absoluta de espectáculo o comercialización tanto la fallecida Felisa como sus descendientes han procurado evitarlo la sencilla capilla y demás dependencias son propiedad de la fundación virgen de un B gestionada por unos cuantos devotos a raíz de hacer la imagen se necesitaba un dinero la gente lo quería dar y entonces pues se dijo que había que abrir una cuenta y así se hizo siempre ha sido ajena a nuestra familia y así ahora también así lo es es la fundación que se encarga hay un tesorero pero nosotros estamos totalmente ajenos a esa cuenta aunque hay una serie de connotaciones similares a otras apariciones marianas como puede ser el agua bendita el agua que cura o los mensajes catastrofistas sin embargo hay uno muy concreto que es la falta de negocio a su alrededor y eso es muy importante y le da esa clase especial a esta aparición de un B el agua como símbolo de purificación espiritual y material el sendero como guía y camino de iniciación hacia metas más elevadas fundidos con la fe y la oración como método personal y colectivo de sanación la virgen de un B ha dejado ya suficientes testimonios de incomprensibles tal vez milagrosos casos de curación se apareció la virgen en un B su agua es milagrosa curativa es la fe y la devoción el refugio del poder mental para la autosanación don Michel usted que estudió el caso que estamos tratando ¿se puede hablar de milagros? bueno aparentemente si se puede hablar de milagros porque lo más importante como decíamos quizá es el fenómeno sociológico que se ha creado alrededor de un B hay muchísima gente que asegura haberse curado incluso hay testimonios médicos recogidos siempre habrá personas que no creerán en estas curaciones o en estas posibles curaciones pero aparentemente si hay milagros y en ese fenómeno sociológico es destacable el hecho de que allí no haya una comercialización del tema porque todas las apariciones marianas son similares es decir tienen unos mensajes tienen un agua que cura unas curaciones pero es que en un B no hay ningún tipo de negocio como hay en el resto de apariciones allí no se vende absolutamente nada se regala el agua se regalan los trípticos se regala absolutamente todo y eso bueno yo creo que ayuda a mucha gente a creer en esa aparición y acercarse a ella por lo menos de una manera más distendida igual decir que han pedido hasta de Japón y de Estados Unidos agua ¿y de los ángeles? a la iglesia pero eso es un tema apasionante que es que cada uno saca y ven esa cara a lo que lleva dentro quizá sus creencias y a los que sean más devotos ven a Jesucristo ven a la Virgen en cambio quizá los que crean menos y consideran un dios a Camarón de la Isla pues ven a Camarón de la Isla y o sea creo que cada uno lleva dentro pues una forma de pensar y lo ven reflejado allí eso está clarísimo Don Michel usted como periodista supongo que bueno Lolo es santo para todo el mundo eso está claro que fuera reconocido por la iglesia supongo que sería una satisfacción yo creo que sí sobre todo para los creyentes pero hablando como periodista desde la calle me impresionado mucho lo que ha dicho Juan porque lo ha dejado muy claro como muy bien me da igual lo que la iglesia diga este hombre para nosotros el santo es un hombre que transformaba un buen hombre que más se puede decir de una persona cuando fallece que era un buen hombre y que todo el mundo crea en él creo que es lo importante en esa santidad oculta que hay muchas personas que la llevan y no son reconocidos como santos